El fuego es un disturbio mayor en los ecosistemas. Hay ecosistemas que por su funcionamiento natural tienen el fuego incorporado en alguna magnitud e intensidad. Las sabanas, por ejemplo, las sabanas naturales de vez en cuando o en estado natural se queman, pero el ecosistema tiene capacidad de responder a ese disturbio o esa perturbación que llamamos. Hay algunos ecosistemas del mundo, inclusive, que el fuego hace parte de su dinámica, porque si no se queman no hay dispersión de semillas y no hay renovación del sistema ecológico. En los trópicos húmedos como vivimos, como nosotros en Colombia, el fuego no hace parte de la dinámica de la mayoría de los ecosistemas. La mayoría de nuestros ecosistemas son ecosistemas húmedos, fríos o cálidos, pero en estos territorios de selvas, de páramos, de humedales, el fuego es un evento en estado natural, es un evento muy raro y cuando sucede es de magnitud reducida y de intensidad reducida. Con las transformaciones hechas por el ser humano a los territorios y a los ecosistemas y con el cambio ambiental global o cambio climático, como lo conocemos, el fuego se ha venido convirtiendo en un factor de perturbación que cada vez se manifiesta con mayor frecuencia, en ocasiones con mayor magnitud e intensidad. Eso lleva a una posible degradación de los ecosistemas. Si estos ecosistemas están en las áreas protegidas, pues si se incendian cada vez con mayor frecuencia, mayor magnitud e intensidad del incendio, pues va a ser mucho más difícil conservar estos ecosistemas en el estado en que los deseamos. El fuego es el mejor aliado, entre comillas, del productor campesino. Imagínese usted la cantidad de mano de obra que no está disponible en la economía campesina que se necesitaría para limpiar un potrero. Lo más fácil es un fósforo y el fuego hace el trabajo por el campesino. El trabajo básicamente es la renovación de la vegetación o la limpieza de las malezas. El problema es que estos fuegos, que son fuegos ocasionados, frecuentemente no se pueden controlar y se convierten en grandes conflagraciones que pueden, como ya hemos visto recientemente, que pueden afectar los ecosistemas y la vegetación, la fauna, etc. Bueno, el estado y toda la población debe atender el fuego de dos maneras. Primero, combatirlo. Cuando un bien se está quemando, pues hay que llamar a los bomberos. Colombia no tiene, fíjate que desde el niño pasado al niño actual, no se ha visto una mejora sustancial de la capacidad del control del fuego en la vegetación. Se hacen grandes operativos, el ejército participa, hay mucha movilización, pero le da uno la impresión de que estuviera frente al mismo evento de hace 10 años. Creo que no hemos mejorado nuestra capacidad sustancialmente, nuestra capacidad de atender los fuegos en la naturaleza, en los bosques, etc. ¡Gracias!